¡Suscríbete! 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 La llamada salida Y ya ven en la baladora Así es mi corazón, está mi canción Así es mi pueblo, de rústicos y naciones Así es mi pueblo, Nicaragua Mi corazón, Nicaragua Mi relación, Nicaragua Mi relación, Nicaragua Mi relación, Nicaragua Así es mi pueblo, Nicaragua Así es mi pueblo, Ayer mi boca Así es mi pueblo, Nicaragua Y ya ven en la bala Así es mi pueblo, Nicaragua Nicaragua Y ya ven en la bala Mi Tigers Nicaragua ¡A ver! De la misión, de mi caragua, de cada dominación, de mi caragua. Así es mi conciliación, que me llego por los días. Así es mi pueblo, de mi etapa se acarga a la vida. Así es mi pueblo, que me llego por los días. Así es mi pueblo, de mi caragua. De mi corazón, de mi caragua, de cada dominación, de mi caragua. De la comunicación, de mi caragua. ¡Venga el domingo! Así es mi conciliación. ¡Muchas gracias compañeros!